Yo estaba, estaba buscando algo, pero me sigue, me voy a buscar algo esta noche. Te acuerdas de este tema que decía, que era palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Este tema de ché y hablar de este chenito, decía, hay que educar un poco de... Hey Patsy ya se veí, ahora diga que hay que... ¿Qué? Porque. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Amén, va a seguirme un poco. Hay que gustar un poco de la gente A seguir, a orinar a la gente A ver si escucho este cambio Por otro amor A los claros, los claros A la gente, a ver si escucho este cambio Así, así Y un poco de la gente ¡El que le hace toda la salud! Muchísimas gracias, ché! ¡La paso fuerte! ¡Qué grande, Mónica! ¡Fuerte! 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 ¿Cuántas clases en bonito? Cuanta gente contenta, cuanta gente en un show que hace mucho quería verlo y ojalá la pase bien, eh. Mónica, gracias de corazón, la gente te quiere amarcado...